Por un tiempo No, no, pará que ahora En Argentina cuando una banda dice Paramos por un tiempo, se arma un miedo árbol No, 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 no No, en realidad, el 22 de mayo Presentamos, si metiéramos ellos En el Luna Pump Paramos un ratito En este año Además de todas las cosas fuertes que vimos Vimos más cosas fuertes Y todo, muchísimas gracias por todo esto Este año Los shows se plantan en la primera canción Viste que dicen que para una Para una primera impresión No hay una segunda oportunidad Los shows son así Este show era muy lindo plantado de entrada Gracias por hacerles él La planta Vamos a invitar sobre el escenario A un hermanito El señor El señor El señor Ahí está conectando la guitarra Amigo El señor Abril Sosa ¡Aplausos! 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 Oingerie que me esfuelvo Fuego te llevaste un soldrón Y me clavaste una lanza En el corazón Y así, oh, tan lejos, oh, cosas sin nombre El pasaje se apareció, todo está ya alguna vez Parecen todos del tiempo, es un viejo lunes de hoy Y así, oh, tan lejos, oh, tan lejos, oh, cosas sin nombre El pasaje se apareció, todo está ya alguna vez Parecen todos del tiempo, es un viejo lunes de hoy Y así, oh, tan lejos, oh, tan lejos, oh, tan lejos, oh, tan lejos Y así, oh, tan lejos, y no cuenta duda vez Ya que era pista, oh, tan lejos, oh, tan lejos, oh, tan lejos, oh, tan lejos Y así, oh, tan lejos, oh, tan lejos, oh, tan lejos Y así, oh, tan lejos, oh, tan lejos, oh, tan lejos Claro que el pasaje se apareció, todo está ya alguna vez Pareciendo de tiempo, descubriendo lunes de... ...y el cuerpo de la tierra. El cuerpo de la tierra... El cuerpo de la tierra... ...es que se siente la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!